bienvenidos al canal del conspiraloco mientras este domingo 4 de agosto de 2019 todos estábamos impactados con los tiroteos en texas y en ohio estados unidos en siberia rusia estallaba un depósito de armas obligando a miles de personas a ser evacuadas aquí las imágenes impresionantes de las explosiones la vista de esta zona hay una parte de la suggestiva yuias 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 cobre ¡Suscríbete! ¡Occión! ¡De la la entrada! ¡De la vuelta! ¡Este la vuelta! ¡Este la vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta! No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¡Eh, Daniel! ¡Dámonos! 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 Gracias por ver este video y por compartirlo ¡Dámonos! 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 Gracias.